En las próximas horas se espera la llegada de un nuevo frente frío. Mientras tanto, esta pequeña área de inestabilidad que tenemos frente a nuestras costas va a estar originando el ingreso de humedad al territorio nacional desde el día de hoy. Por tanto, pudiésemos estar teniendo presencia de lluvias en varias partes de las costas caribe nicaragüense a lo largo de toda esta semana. Y para las regiones centrales y las regiones del Pacífico nicaragüense, pues tendremos lluvias aisladas hacia la tarde y la noche principalmente, y siendo estas de intensidad pues ligera. Por tanto, las mañanas las tendremos ligeramente soleadas con temperaturas de 34-35 grados en todo el país. Hacia la tarde las temperaturas podrán descender dado de que estamos esperando de que haya un incremento en la nubosidad casi generalmente en todo el país, aunque tengamos las lluvias aisladas acá en el Pacífico. Los vientos estarán ligeros, la navegación para ambos mares estará en completo estado de normalidad con olas no mayores a 1 o 1.5 metros y por tanto pues podremos navegar con entera confianza. Posiblemente tengamos un segundo frente frío ya entre jueves a sábado ingresando al territorio nacional, lo que podría estar provocando hacia finales de esta semana algún ligero descenso de la temperatura mínima en el territorio gracias al ingreso pues de este nuevo frente. Y estaríamos, repetimos nuevamente, viendo la posibilidad de la formación de una baja presión que no va a tener pues mayor desarrollo más que un cerco de baja que podría estar incrementando las lluvias para las zonas del Caribe Norte principalmente a finales de la semana. Gracias.